Hola mi gente, sean todos bienvenidos al canal del Polocho 502 El día de hoy les vamos a mostrar como es que regamos acá con un pozo mecánico Acá pueden ver que este es el pozo mecánico y acá está el motor funcionando No sé si me escuchan verdad por el ruido del motor Pero ahorita les vamos a mostrar como es que regamos acá Acá pueden ver que ya tenemos la tubería instalada Y estamos regando nuestra plantación de cuba 22 Ahorita les mostramos acá cual es el método que nosotros utilizamos para regar verdad La mayoría de personas usan aspersores o micros como la mayoría los conoce Pero acá nosotros no contamos con eso así que implementamos un nuevo riego para que se moje nuestro cultivo mejor verdad Y pues acá pueden ver que aquí están los muchachos regando Prácticamente estamos haciendo un riego como de gravedad Que dejamos que la bajada que tiene el terreno se lleve el agua verdad Aquí podemos ver la presión de agua que trae la tubería Es un agua bien cristalina porque viene de un pozo mecánico como les mencioné anteriormente Y acá está el muchacho haciéndole la zanja para que el agua con la misma baja el terreno fluya verdad Pueden ver que sí está bastante seco ya el pasto Entonces necesita agua verdad Como todos necesitamos el metal líquido Entonces por eso decidimos venir a regar Y quería compartir con ustedes Como es que nosotros regamos acá verdad Esta es otra variedad de zacate Este se llama zacate de Taiwán No sé si algunos lo conocen o alguien de acá lo conoce por otro nombre Sería bueno que me lo hiciera saber en los comentarios Que me pusiera ahí verdad Como es que ustedes lo conocen Acá lo conocen por zacate de Taiwán o zacate de Morao Si mira si porque la verdad está bastante seco Y necesita agua verdad Entonces si alguien de ustedes lo conoce por otro nombre Pues me gustaría saberlo verdad Y sería bueno que me dejaran en un comentario Y pues acá podemos ver que Esta es la Cuba 22 Anteriormente en el video anterior les conocí como es que cortábamos Pues acá está como es que ya va el brote Esta es otra plantación verdad No es la misma plantación que les mostré anteriormente Sino que esta es otra Pero igual este ya va bastante grandecita Pero si necesita bastante agua verdad Como pueden ver que está bastante seco el terreno Pues ya que estamos en los meses más duros del verano verdad Entonces necesita más agua Y pues gracias a Dios tenemos acá el pozo mecánico Que no hace mucho se hizo para el riego Y pues estamos regando verdad Les seguiré mostrando hasta donde llega el cultivo de Cuba Como pueden ver este debido a la escasez de agua Y hay varias partes que no retoñó ya verdad Por el En un problema que está muy seco Entonces Estamos regando Para que Levante verdad La verdad que Nos sirve bastante Este pasto Porque es para el ganado verdad Ahorita en tiempos de verano es donde Sufre el ganado por comida Entonces tenemos que ver la forma de como conseguirles Alimento verdad Y pues esa es una buena opción Acá pueden ver que ya está levantándose Este es el segundo brote Ya que el primer corte lo realizamos no hace mucho Hace como Prácticamente unos 12 a 14 días Ya va para arriba Esta parte de acá La dejamos Que siga sazonando Porque vamos a Terminar de resembrar Y ya está Esta parte de acá La vamos a utilizar para Semilla Esta se siembra De dos formas Ya puede ser acostada Como se siembra la caña de azúcar O bien se puede sembrar así Para verdad Como que alguien siembra algún arbolito Que de igual manera Este va a pegar Siempre y cuando el terreno sea Este húmedo Y se le aplique Y bien el El abono El fertilizante que lleva Va a levantar bastante bien Acá pueden ver que Está un poco más verde Como repito Aquí Se le aplica un poco más De riego Aunque la verdad Ya está Bastante seca la tierra Pueden ver Pero si Aprovechó bastante El agua Verdad Y pues si Compañeros Acá les sigo mostrando La La cuba Verdad Pueden ver que Aquí anteriormente Hicimos un video Con nuestras integrantes Y les mostramos Incluso las Las matas de coco Que tenemos Los palitos de coco Verdad Y pues Acá también También están sufriendo Los estragos del verano Verdad Pero Aquí vamos En el nombre de Dios Vamos Adelante Dijo Vamos Aplicándoles riego Entonces Poco a poco Estará Reenverdeciendo Como pueden ver Esta parte Está más verde Que acá Ya que Acá se le aplicaba Un poco más de riego Y acá Ahorita le estamos Aplicando un poco más De riego Para Que se parejen Verdad Porque si Está bastante Víjica La secrilla Acá Entonces Por eso Decidimos regar Y pues Gracias a Dios El pozo Que Pueden ver Ahí Que aguanta Bastante tiempo Para regar Verdad La otra vez Lo pusimos a prueba Regamos Ocho horas Continuas Y No se escaseó El agua Eso quiere decir Que Hay buena Buena vena Verdad Y pues Acá Sigo mostrándoles El cultivo Aquí pueden ver Que Tenemos palitos De papaya Y hasta Sandías Tenemos Tenemos sandías Para Regustarnos Y acá Tenemos caña De azúcar Y no se Si pueden diferenciar Entre la caña De azúcar Y la cuba Pueden ver Que prácticamente Son similares Pero no son Iguales Porque Esta es la caña De azúcar Es dulce Verdad Y pues Yo ya probé La cuba Allá al sazón Y no sabe Nada bien Bueno amigos Espero que Les haya gustado Este video Y los que no Se han suscrito A mi canal Les hago la invitación Para que se suscriban Y me dejen Algún like O algún comentario Que la verdad Me sirve mucho Verdad Para ello Puedes seguirles Subiendo contenido Espero Saludados En una próxima ocasión Nos vemos Saludos Alcolocho 502